Hola, ¿qué tal? Esta es la última cápsula de la serie de biomoléculas y hablaremos sobre el ARN, que es parte de los ácidos nucleicos. El ARN tiene la función en general de la síntesis de proteínas y está compuesto por un azúcar llamado ribosa, por eso se llama ácido ribonucleico. Además, tiene cuatro diferentes bases nitrogenadas, que son la adenina, el uracilo, la citosina y la guanina. También, esta biomolécula es solamente de una sola cadena, por eso es monocaternaria. Y por último, es una cadena que está formada de 100 a 1000 nucleótidos, por lo que no es tan larga como el ADN, pero sigue siendo una cadena considerable de puros nucleótidos. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Esperen la próxima serie de cápsulas científicas. ¡Ahí los veo!